Música Besos hoy, sombra con sombra, beso dolor con dolor Por haber enamorado, corazón sin corazón De las cosas del aliento, sin sombra de la creación Ser con agua en la distancia, pero ser alrededor Corazón en una copa donde me lo bebo yo Y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor No es posible acariciarte con las manos que me dio El fuego de más deseo, el ansia de más ardor Varias alas, varios vuelos, no me tenías yo Y erros que cercan las venas Y nos muerden con rencor Por amor y abatido Pájaro sin remisión Sólo por amor odiado Sólo por amor Amor duro de arriba Y yo abajo Siempre amor Si no te amo Que estás ansia Si no trae mi Dios Mira, mira aquí encadenado Esculpido sin calor Esculpido sin calor A los pies de la vinila Más súbita, más feroz Comiendo pan y cuchillo Como un buen trabajador Por amor Y a veces cuchillo Sólo Sólo por amor Todo lo que significa Golondrina, ascensión Claridad, anchura, aire Decidido Espacio, sol, horizonte Alineante Sepultado en rincón Este es un amar Desierto Sangre monte El rodador Libertades de mi alma Clamadosas de pasión Desfilando por mi cuerpo Donde no se quedan Donde no se quedan Pero donde se despliegan Sólo por amor Porque adentro De la triste Irlanda del esclavo El sabor a carcelero Constante y apagador Y aprecipicio En acecho Libre Sólo por amor No, no hay cárcel Para el hombre No podrá notármelo Ese mundo De cadenas Me es pequeño Y exterior Quien encierra Una sonrisa Quien Amoraria Una voz A lo lejos Tú Más sola Que la muerte A una y yo A lo lejos A lo lejos Tú sintiendo En tus brazos Mi cristio En tus brazos Todo delante La libertad De los dos Libre soy Siénteme libre Sólo por amor Sólo por amor Libre soy Siénteme libre Sólo por amor Por favor Ya Que la muerte Puejú En tus brazos Gracias.